¿Cómo fue el piloto antes de hacer la serie y qué nombres cambiaron? ¿Cómo se eligió al elenco original de los Power Rangers? ¿Cuál fue el recurso que utilizó el actor que dio vida a Zordon para ganar su audición? El proyecto de Power Rangers, aún sin nombre original, obtuvo luz verde, pero aún así faltaban elegirlos a ellos. Hey amigos, ¿cómo están? Soy Nick y en el día de hoy veremos los secretos antes de Power Rangers, las audiciones. Acordate de seguirme en Instagram, también suscribirte al canal que es súper importante y en la caja de descripción vas a encontrar nuestro grupo de Telegram. Hacen clic en el link, se descargan Telegram y se unen directamente, así forman parte de esta gran comunidad y están mucho más cerca de nosotros. Cada temporada de la serie del Super Sentai fue única, con un nuevo elenco de héroes, nuevas fuentes de energía, nuevas armas y nuevos villanos. Si Urenja, la temporada elegida para la primera versión estadounidense, tenía un equipo de cinco jóvenes héroes que usaban Dino Powers, extraídos místicamente de los antiguos dinosaurios dentro de la Tierra y activados por los Power Coins de cada individuo. Cada Power Coin encerrado en un Dino Buckler era un dispositivo del tamaño de una hebilla de cinturón que le dio una fuerza sobrehumana y le permitió instantáneamente hacer Henshin, el término japonés para la transformación de un héroe, en sus alter egos disfrazados. Los héroes también pudieron convocar a grandes mechas robóticas de lucha, especializadas llamadas Guardian Beast. Los vehículos mechas de los adolescentes se parecían al dinosaurio que les daba su poder, por ejemplo, el Yellow Ranger obtuvo un poder de Saber Tiger y el Red Ranger obtuvo el suyo de Tiranosaurio. Para obtener aún más poder en combate, los vehículos podrían combinarse para formar literalmente al dios de las bestias gigantes, un enorme robot humanoide blindado pilotado por todo el equipo. Saban Entertainment incorporó las imágenes de Sea Ranger en una muestra piloto de 10 minutos, escrita por el productor Tony Oliver, exclusivamente para ejecutivos estadounidenses y grupos focales de procedimientos operativos, estándar para niños en la industria. La prueba tuvo la misma trama que se vería más tarde en el primer episodio emitido de Mighty Morphin Power Ranger, Day of the Dumpster, escrito por Tony Oliver y Juki Levy. En el programa de 10 minutos, dos astronautas de una expedición lunar liberan sin saberlo a la malvada hechicera Rita Repulsa del fétido contenedor espacial que la aprisionaba. Rita se fija en controlar el universo, comenzando con el planeta más cercano, en este caso, la Tierra. El ser interdimensional Zoltar, que confinó a Rita 10.000 años antes, se entera de su escape y teletransporta a cinco adolescentes con actitud desde un bowling en Angel Grove, California, a su sede en el desierto cercano para convertirse en Power Rangers y luchar contra Rita y sus secuaces. Zoltar le proporciona Power Coins que se bloquean en sus Transmorphers y se basan en Dino Powers, convirtiendo a los adolescentes en una fuerza de lucha con casco y spandex. Sin estar convencidos de que han sido imbuidos de superpoderes, los adolescentes abandonan la sede de Zoltar, pero luego Rita los ve y envía a sus Puripatrol, un ejército de delgadas criaturas de arcilla, para luchar contra ellos. Los adolescentes utilizan sus Transmorphers y se convierten en Power Rangers por primera vez antes de hacer un breve trabajo con los Puris. Aceptando su destino, son teletransportados al centro de Angel Grove para luchar con más fuerzas de Rita, incluidas versiones de 10 pisos de sus secuaces, Flyguy y Flydar. Los Power Rangers convocan a sus mechas designados como droides, Saber Droid, Tricera Droid, y luego combinan sus droids para formar un Mega Dino Droid, que empuña una enorme espada de poder. Los Power Rangers ganan, Rita es derrotada y ella se queja de tener dolor de cabeza, que se convertiría en una broma recurrente en la serie, antes de idear su próximo ataque. Casting Phantoms Fox y Saban querían que la producción del piloto se mostrara de una forma discreta, por lo cual utilizaron un nombre clave. El casting se realizó para un programa llamado Phantom, dice Tony Oliver. Saban estaba buscando un elenco de adolescentes étnicamente diversos con una experiencia en artes marciales, gimnasia o danza. Hayam Saban sintió que era muy importante que la serie presentara un gran reparto diverso, y la inclusión ha sido un particular pilar dentro de la marca en ese entonces, dice Brian Cassettini, productor ejecutivo de Power Rangers para Seven Brands. Ver tal diversidad era muy raro en la televisión abierta en los 90, y no tenía precedentes de ver superhéroes de acción en vivo afroamericanos o asiáticoamericanos en la televisión. Hayam también quería asegurarse de que las mujeres estuvieran fuertemente representadas en la serie y lucharan por igual junto a los hombres. La directora de casting, Katie Wellings, fue contratada para encontrar cinco actores jóvenes que cumplieran la visión de Saban. La veterana de Hollywood, que acababa de comenzar su propia empresa, pasó muchos meses recorriendo el país audicionando a miles de fantasmas potenciales. En una convocatoria abierta en su oficina de Burbank, Los Ángeles, aparecieron cientos de aspirantes. Las filas estaban envueltas alrededor de la manzana, recuerda. Seguía apareciendo y las filas seguían haciéndose más y más largas. Afortunadamente tuve una excelente relación con el departamento de bomberos de Burbank, y ellos gentilmente me permitieron mantener viva la convocatoria abierta hasta el final. Fue un gran día, y gracias a esa convocatoria, abiertamente en particular, descubrimos a algunos rangers. Parecía como si todos los actores jóvenes de Hollywood estuvieran interesados en hacer una audición, incluido varios actores ahora famosos que estaban al principio de sus carreras. Casteábamos a cientos de actores cada semana. Y lo creas o no, si miras los nombres en nuestra hoja de registro, te sorprendería ver actores como Ryan Gosling o Mila Kunings en ellas, revela Walling. Walling no estaba eligiendo protagonistas ni actores secundarios, sino un grupo de actores que tendrían la misma importancia y tiempo en la pantalla. Pero para encontrar personas que encajaran, Walling necesitaba ver algo más que la habilidad de actuar. Parte del elenco tenía una química increíble, explica Walling. Cuando nuestro primer grupo de Power Rangers se unió, tenía una química innegable. Iluminaron absolutamente la habitación. Fue un momento muy orgulloso para mí cuando estos chicos fueron elegidos para el programa. Cada audición en todo el país comenzaba con miles de candidatos. Fue una llamada de ganado de descripción general donde estaba buscando cinco actores que tuvieran alguna habilidad física, recuerda Austin Stuchon, quien fue elegido para interpretar a Jason Lee Scott, el Ranger Rojo. Él tenía 17 años y audicionó porque un amigo le apostó 20 dólares y le dijo que no estaría perdiendo el tiempo, dice. Y el amigo de Stuchon tenía razón, el joven actor fue llamado a la audición cinco veces más cuando Walling redujo su elenco. En una de sus audiciones finales, Stuchon, que había estado practicando artes marciales desde los cinco años, tuvo que luchar contra el gran maestro Tadashi Yamashita, quien había realizado artes marciales en películas como American Ninja o Rising Sun, y estaba ayudando con las audiciones. Stuchon se ganó la aprobación de Yamashita y formó parte del equipo. David Just consiguió el papel del popular Blue Ranger, también conocido como Billy, que más tarde recibió el apellido Cranston, solo unos meses después de graduarse de la universidad y mudarse a Los Ángeles. Había una convocatoria de un casting abierto y estaban buscando algo bien parecido a Jason Presley, y supongo que yo me parecía un poco en ese entonces, dice el actor. De hecho, primero hice una audición para el papel del Red Ranger, pero después de varias llamadas me di cuenta de que no iba a ir en mi favor. Así que le pregunté al director de casting si podía leer para el Blue Ranger. Al igual que los otros miembros del elenco, Just pasó por varias audiciones antes de cerrar el par. Para la primera devolución de la llamada estábamos leyendo líneas, explica, y luego comenzaron a incorporar el aspecto físico. En su sexta audición, Just y los otros potenciales Blue Ranger fueron a un gimnasio, donde los productores ejecutivos los vieron hacer una rutina física además de correr líneas. Just había sido un gimnasta competitivo desde la infancia, y tenía todas las habilidades necesarias para convertirse en un Power Ranger. Amy Jo Johnson, quien se convirtió en la Pink Ranger Kimberly Art, también había sido gimnasta en su juventud. Después de estudiar actuación en Nueva York, condujo hasta Los Ángeles cuando tenía 19 años. Solo había estado en Los Ángeles durante seis meses, y cuando obtuve la audición, recuerda a Johnson, en realidad estaba planeando mudarme de regreso a casa, pero mi nuevo entrenador de actuación me convenció de quedarme. Dos semanas después obtuve la audición para el programa, y de buenas a primeras me emparejaron con David Just, Walter John y Austin John. Walter Jones casi pierde la oportunidad de hacer una audición. Cuando mi agente me contó sobre la audición, recuerda a John, dijo que estaban buscando a alguien que supiera artes marciales, supiera bailar y pudiera crear su propio tipo de artes marciales hip-hop. Pero cuando recibió la llamada, John anteriormente había estado animando cruceros, y se dirigía a Florida para participar en el programa de talentos de televisión Star Search. Me perdí la primera audición, pero mi agente me dijo que todavía querían verme, dice Jones. Durante las siguientes audiciones, los productores le pidieron a Jones que realizara artes marciales y mostrara sus movimientos gimnásticos y bailara, lo que él describe como música cursi, después de lo que fue elegido como el Black Ranger, Zack Taylor. Ahora solo necesitaban una Yellow Ranger para completar el equipo. Para el piloto de muestra original, la Yellow Ranger Trini es interpretado por la actriz y artista marcial Audrey Du Bois. Du Bois optó por no continuar con el programa antes de que comenzara la filmación en la primera temporada. Al final del proceso de audición, Wallin había seleccionado dos grupos separados, y cada uno con los cinco actores que encajaban bien entre sí. Ambos grupos se presentarían a la red para una decisión final de qué grupo contratar. Había un elenco alto, parecido a modelos, y un elenco bajo, dice Walter Jones. Éramos el reparto corto, éramos el bajo. El productor Tony Oliver recuerda que los dos grupos de actores se mostraron hacia los ejecutivos, y la decisión que se tomó es elegir al reparto corto. Y gracias a Dios, dice Oliver, porque ese fue el elenco que todos realmente queríamos. En diciembre de 1992, los actores firmaron. También se completó el lanzamiento para los enemigos y aliados de nuestros héroes. El sabio mentor de los adolescentes, llamado Zoltar en el piloto, pero luego cambiado a Zordon, fue interpretado por David Fieding. Un amigo mío de la universidad estaba trabajando en Sabana en ese momento, dice Fielding, y me dijo que podría haber una parte en el programa que encajaría conmigo. La única otra persona en la audición estaba leyendo las líneas con una voz aguda y nasal. Fielding sintió que ese era el enfoque equivocado. Este personaje es un mago del tecno atrapado en una distorsión del tiempo, así que pensé que necesitaba tener una voz más imponente. Cuando llegó mi turno, me paré en una mesa y busqué lo que pensé que sonaría como el dios griego Zeus. Fielding fue contratado. La némesis de Zordon es Rita Repulsa, la emperatriz del mal, la reina de lo cruel y la chica más mala. Rita es una hechicera alienígena humanoide y se creó a partir de un personaje recurrente en la serie de Super Sentai llamada La Bruja Bandora, interpretada por la actriz japonesa Machiko Soga. Se utilizaron imágenes de Soga de Sea Ranger para el piloto de muestra, con la voz de la actriz Barbara Goodson, que proporcionó la voz de habla inglesa del personaje. Goodson ya era parte del grupo de actores de Saban, doblando el diálogo para personajes en variedad de programas animados y de acción en vivo. Los productores querían que el archienemigo de los Rangers tuviera una Wicked Witch of the West como la voz, y Goodson complació felizmente. Amigos, esta fue la manera en la cual fueron elegidos estos personajes que tanto nosotros amamos. Si quieren seguir sabiendo acerca de secretos antes de Power Rangers, no se pierdan los próximos videos. Recuerden que se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico.yaciencios es mi Instagram, ya lo saben, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!